La jornada eliminatoria del Mundial estuvo opacada por la tragedia que se presentó hoy en Costa de Marfil, donde 22 aficionados perdieron la vida en confusos incidentes ocurridos en el Estadio de Avillán, donde su equipo derrotó 5-0 al seleccionado de Malawi. El juego eliminatorio entre Costa de Marfil y Malawi terminó en tragedia. En el Estadio de Avillán, en el que se encontraban cerca de 50 mil personas, se dio una avalancha. La primera versión asegura que el fatal incidente se presentó en el inicio del partido, cuando en las afueras del estadio, una multitud cercana a las 40 mil personas quiso ingresar al escenario, que ya se encontraba lleno y al cual ya no se permitía el acceso de los espectadores. Otras informaciones aseguran que el sobreocupo en el estadio con capacidad para 45 mil personas provocó que un muro se fuera al piso, lo que precipitó que 22 personas murieran y que otras 132 resultaran heridas. Además, lo que agravó la situación fue el enfrentamiento de algunos aficionados con la policía, en el que los oficiales utilizaron gases lacrimógenos.